El marco de contención es muy importante porque nosotros trabajamos en la prevención de conductas, tratando de proporcionar una abordaje integral a los niños, a los infantes, desde muy pequeños, porque nuestra población es de 45 días a 3 años. Entonces, lo que queremos ofrecer, por un lado, es la asistencia profesional individual, y el acompañamiento del niño y las etapas evolutivas, y también trabajar con las madres en facilitar y promover un rol maternante, en nutricio, y también potenciar el vínculo madre-hijo a través de talleres de prevención, de asistencia, de higiene y de hábitos, así los mismos contenidos que trabajemos en la guardería, también las madres puedan ir incrementándonos en la casa. ¿Puedo tener un valor agregado dentro de este escenario, que es la guardería, para que después la mamá la pueda retirar, por favor? Tal cual. Es una manera de promover el aprendizaje de las rutinas diarias, es una manera de aportar a la superación profesional, y también trabajar valores, límites y hábitos con los niños, que en realidad son la base de una sociedad que funcione en armonía.